¡Feliz Día del Señor, queridos hermanos! En este día tan particular en el que celebramos en la iglesia, el Domingo del Corpus Christi. Hoy la Palabra de Dios, en este capítulo sexto de Juan, va a decir de labios de Jesús lo siguiente, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Querido hermano, aprovecha esta oportunidad que Dios te da de comerlo, de beberlo. Comparte con tus hermanos en la Eucaristía. Él está allí presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que Cristo sea el pan de tu vida. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!